Gracias. Vale, vale, vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias por venir, gracias a José Sacristán, gracias Pepe. Sabéis que esto es un coloquio abierto. Estamos sin mascarilla porque estamos a distancia. Además tenemos PCR, yo por lo menos tengo PCR. Yo también. Obligado por el teatro. Entonces, bueno, sabéis que después del encuentro comienza el ciclo que le dedicamos a Pepe con la proyección de... ¿Este? ¿Es el mío? No es el mío. No, perdón. Yo pensaba que solo sonaban en el teatro, pero no sé. Espera, que si es el mío... Con la proyección del viaje a ninguna parte, que es la primera de las cuatro películas, sabes que los cuatro ganadores del Goya han elegido cada uno una película o dos. Han elegido mis peores trabajos para que no les hagan competencia a los suyos. Para brillar más ellos. Claro. De donde está peor este... Ahí ponemos. Entonces, Antonio de la Torre y Javi Gutiérrez han elegido el viaje a ninguna parte. También luego se va a exhibir esta semana un lugar en el mundo que le han elegido también Antonio de la Torre y Mario Casas. Luego, Antonio Banderas y Mario Casas han elegido La Colmena. Y Javi Gutiérrez ha elegido también un hombre llamado Flor de Otoño, que está con nosotros aquí. Pedro Lea, su director. Ahora en un ratito te voy a dar la palabra y vas a tener que hablar, Pedro. Bueno, ¿qué te parece la selección esta que han hecho? Me parece formidable. Sí, está muy bien. Son películas, al margen de los valores estrictamente cinematográficos, que doy por sentado que las adornan. Tienen algo, todas y cada una de ellas, en lo personal, una peripecia, una suma de acontecimientos que las hacen insustituibles. La suerte que hemos tenido, unos cuantos, es que nos llegó en un momento en que en este país pasaban unas cosas que tenían que ver con nosotros, lógicamente, porque somos de este país. Y teníamos por edad y por formación y preparación la facultad de poder contarnos en estas historias, aunque tuviesen que ver con otros tiempos, pero que remitía siempre la problemática o la temática, o la dramaturgia, por así decirlo, a algo que hasta entonces o no se había contado o había una dificultad. Entonces, todas estas películas tienen algo en lo personal que las hacen más queribles y no las hacen mejores a la película, pero sí para mi valoración me satisface muchísimo el que sigan llegando a la gente. Bueno, hemos hablado con Adolfo Aristarain, que estaba feliz de que exhibamos un lugar en el mundo. Y Pedro, como os decía, que está aquí, me gustaría que comentaras algo. Pedro, si le pasáis el micrófono, por favor. Pedro Lea, gracias por venir, Pedro, porque... Gracias. Esa película, siempre decimos que se adelantó a su tiempo, o no, no lo sé, pero sí, es una película que mostró un mundo que no se conocía, que no conocía en público y que en cierto modo sí que es verdad que... Claro, era una película hace 45 años que se han cumplido. Entonces, la homosexualidad estaba entre vagos y maleantes, la obra de teatro en que está basada está prohibidísima y llegó la democracia, acabó el franquismo y entonces todo el mundo quería hacer esa película. Quería Elías Queregeta repetir con Ricardo Franco que habían hecho Pascual Duarte, por eso yo pensé en José Luis Gómez, el protagonista, para hacer este protagonista, pero no aparecía, se daba largas, daba largas, largas, y en una sesión fui a darle el último toque y fui a ver la parranda. Y entonces, en esa proyección, vi a José Sacristán. Por supuesto, estaba José Luis Gómez, pero a la salida pasé de José Luis Gómez y fui a asesinar casi a Pepe Sacristán y desde entonces somos íntimos amigos y compartimos ese rodaje que fue de verdad una maravilla, una maravilla. O sea, se enfadó el autor, voy a procurar ser corto, se enfadó mucho el autor porque quería ser guionista. Entonces yo quería Azcona como guionista, lógicamente. Había sido guionista con la misma productora, Frade, en Pim Bam Pum Fuego, y yo quería Azcona siempre. Entonces el autor, en la revista Primer Acto, hizo unos comentarios muy desafortunados de nosotros diciendo que yo me iba a cargar su personaje, que un cómico iba a ser el protagonista y que un escritor de la Codorniz, el guionista, fíjate que forma de simplificar los trabajos de la gente del cine. Entonces, bueno, pero en fin, la película, Frade, que es muy listo, como se pasaba la acción en Cataluña, la estrenó en catalán en Barcelona y no la vio nadie, nadie. Pero como sigue siendo muy listo, se la guardó en el cajón, esperó al Festival de San Sebastián del año siguiente, y ahí la presentó con el título, en vez de Flor de Otoño a secas, un nombre llamado Flor de Otoño, y ahí fue la primera concha de plata de Pepe, un gran éxito de crítica y de público, y es una de mis películas más comerciales y que más se van repitiendo continuamente. O sea que ha sido un lujo. Y aquí lo que quisiera contar especialmente, además así termino, que Pepe San Cristán no solamente es en la película el protagonista, de un papel dificilísimo, que había que tener mucho cuidado de no pasarse, porque es un travesti que al mismo tiempo es abogado de los anarquistas y tiene un trasfondo político que hoy en día prohibiría la película. Posiblemente los de Vox y los de Pepe, por supuesto que la prohibirían. Pero en aquella época que empezaba la transición y la derechona estaba disfrazada de moqueta, pues se podía hacer de todo. Hay cosas que muchas que no podríamos hacer, no podríais hacer los que estáis ahora siguiendo. Pero Pepe colaboró no solamente en la interpretación, estudiando el personaje y discutiéndolo, sino en el guión. Recuerdo, por ejemplo, que había unas escenas que la veía difíciles, una concretamente, quedamos en una cafetería y cambió los diálogos. Yo tenía permiso de Azcona, por supuesto, para hacerlo conveniente, y colaboró en parte del guión enriqueciendo esa secuencia muchísimo. Y no solamente eso, sino que tenía que cantar mucho. Yo sabía que Pepe había cantado en películas, ha hecho comedias musicales y ha cantado, y canta muy bien. Es como una folclórica, como él dice, tiene una vocación de folclórica. Una tonadillera. Una tonadillera, exactamente. Una tonadillera. Entonces, hacía falta canciones. Y Mari Samper en Barcelona, pues, nos dejó canciones. Pero había una canción que hacía falta, y Mari Samper no nos la había enseñado. Y Pepe Sacristán escribió la letra y Carmelo Bernadola la música. Y se llama, nada menos que La loca, una canción tan tremendamente gay, con la letra de Pepe Sacristán, haciendo de travesti. Es todo lo contrario, absolutamente, al personaje. Hizo una maravilla, y fue tan autor como Azcona y como yo, y bastante más que el autor de la obra de teatro, porque la cambiamos afortunadamente enseguida. Y nada más, querido Pepe, un abrazo muy fuerte. Gracias, Perico. Y que siga saliendo muchas cosas, y la academia que siga premiando a gente como tú. Gracias, Perico. Bueno, nunca agradeceremos lo suficiente a quienes habéis abierto caminos, Pedro. O sea, porque habéis abierto caminos. Y Pepe lo sigue abriendo, porque entonces erais aún más jóvenes que ahora, ¿no? Pero tú sigues trabajando con gente muy joven todo el rato, y además te pone eso, ¿no? Te activa. Claro, porque pobre de aquel que en este oficio piense que ya lo sabe todo, ¿no? Este es un aprendizaje permanente. Y seguramente lo mejor que me está pasando de bastante tiempo a esta parte es poder compartir con los jóvenes, discutir con ellos, cabrearme con ellos, ¿no? Pero comprobar desde la más profunda emoción, ¿no? Cómo las variantes entre aquellos tiempos y estos son de tipo técnico o mecánico, pero las constantes son las mismas, que es básicamente el amor a este trabajo. Puñetero. Y el querer contar historias. Y lo he hecho como un ejemplo, como un chascarrillo, que entre Rebollo y Juan de Orduña es que no hay más diferencia que la que Juan de Orduña llevaba peluquín, pero por lo demás. No, no. Esencialmente es lo mismo. Entonces, seguir compartiendo los cabreos, las ilusiones, los anhelos, esta cosa fantástica, decir, y ahora figura que yo soy, me parece, eso es, rejuvenece y da salud. Para el hígado es genial eso. Siempre se dice, ¿no? Que eres actor, o tú dices, por el placer de jugar, y que tu éxito, esto sí que te he oído muchas veces decirlo, tu gran éxito es la continuidad en el trabajo. Es decir, tú no estás enamorado del éxito, sino de la profesión, y valoras el tener continuidad en este trabajo, que es como tú dices, ser actor en España es como ser torero en Islandia. Más o menos. No, es una broma, pero no. No, claro, es que si no hay trabajo, no hay nada. La base fundamental es el trabajo, y cuando tienes la suerte, además, de poder elegir el trabajo, porque si no, si ya estás pendiente del teléfono y hay que aceptar el señor Conde, la litera está servida, pues es jodido. Pero cuando además tienes la suerte de poder elegir, si por añadidura viene que ese trabajo es reconocido, pues mejor que mejor. Y aprovecho la ocasión para daros las gracias a la Academia por este reconocimiento y por el trato que se me está dando, porque además soy uno de los padres fundadores del invento este maravilloso, ¿no? Pero sí, lo mejor es no perder, con todas sus dificultades, con todas sus puñeterías y todas sus putadas incluso que este oficio tiene, no perderle la afición, la devoción. La devoción, el afán que remite, en mi caso, por supuesto, permanentemente al crío que fui, la ilusión de eso, de hacer que se crean que soy el que no soy y que algo les pase, ¿no? Y tengo la suerte, ayer mismo fue en Alcalá de Henares, ayer y antes de ayer, haciendo Señora de Rojo sobre fondo gris, cuando, en fin, pones el cartel de No hay localidades y al acabar la gente de pie te dice que está de puta madre lo que haces. Reconozco que soy un privilegiado, que, bueno, me lo he currado, pero he contado con el factor suerte. Esto se apaga de vez en cuando. He contado con el factor suerte sin el cual, por mucho que te esfuerces, a veces sirve de poco. Bueno, la suerte, yo tuve también mucha suerte, trabajé con, estaba por ahí José Hecho San Mateo, que era el ayudante de dirección en la primera película que dirigió Pepe, que se llamaba Soldador de Plomo, y yo era el segundo ayudante. Y yo aprendí muchas cosas de Pepe, me llamó mucho la atención, todos los días, no sé si te acuerdas, seguro que te acuerdas, que todos los días cuando llegaba la hora de comer, y en aquella época, en las comidas, todavía nos daban vino y luego te daban elegir, te decían, ¿qué quieres, coñac, anís o sol y sombra? Sí, no rodaba. Si te hacías un buen rollito con el... Claro, tarde no había quien rodara. Y Pepe nunca, tú nunca comías. Yo me acuerdo que siempre había que llevarte un café, solo, doble, y era lo que comías. Sí, normalmente, sí, si hay que rodar cuando se corta para comer, seguir rodando después de comer, yo la comida no lo... Incluso ahora en el teatro también, hago una comida de hospital, como yo le llamo. Lo que hago es la cena, la cena no la perdono, eso sí, en el teatro, porque me puedo acostar, porque ahora veo películas. Anoche volví a ver en mi casa El milagro de las campanas, de Irving Pitchell con Fred McMurray y Alida Bali. Las cuatro me dieron, claro. Bueno, entonces, sí, la comida es una cosa de... Bueno, un trámite y poca cosa y a tirar para adelante. Porque tú, sobre todo, eres espectador, ¿no? Tienes un cine en tu casa, yo estaba allí. Tienes un cine y eres espectador antes que actor y antes que director. Sí, sí, el cine, el milagro de la imagen, el movimiento, me sigue dando tal grado de felicidad que excede a mi condición de profesional. El simple hecho de ver películas es algo que me gusta tanto, me apasiona tanto, que de hecho vivo en un cine, vamos, he cambiado esta... Como el otro día fue el cumpleaños de García y le he puesto al abuelo, el abuelo con psicosis. Y ahora tengo que cambiar porque tengo para programar bastantes cosas. Y ahora tengo... Posiblemente voy a un programa doble, muy divertido, que uno sería El malvado Carabel, de Fernando Fernández Gómez, y 2001. Jódete. Muy bien. Muy bien. Oye, y todas esas películas, claro, que tú hablas de ellas con una lealtad y con un cariño especial, a todas aquellas películas que alguna gente ha denostado, en esas películas que hacías, películas en las que también se curtieron Alfredo Landa, Juan Luis Galeardo, Concha Velasco, títulos como Don R.Q.R., La tonta del bote, Soltera y Madre en la vida. ¿Cómo colocas todo eso? Yo sé que ha sido decisivo en tu vida. ¿Cómo colocas todo eso en tu filmografía, en tu biografía? ¿Qué lugar ocupan para ti esas películas? Tengo la suerte, Mariano, de que la filmografía y la biografía van de la mano. Es decir, todos y cada uno de los pasos que dio o fue dando o intentando dar a aquel crío de Chinchón que un día en delantera de aquel dinero del cine de su pueblo vio una película y le quedó fascinado con aquello, que no sabía qué era aquello, hasta mucho tiempo después no supo que aquello era un oficio, que es que se pagaban. Entonces, todos y cada uno de los pasos que yo he ido dando se han ido dando con unas películas, con unas gentes que eran las que me las proponían. Entonces, yo entiendo de cine, sé de cine, incluso presumo de saber de cine bastante más de muchos de los que se dedican a esto. Pero sigue importándome más, predomina mucho más a la hora de volver a la vista atrás y hacer un análisis de todo aquello, la emoción que ahí me producía cuando la vecina, pues yo no tenía el teléfono en casa, o la dueña de la pensión venía a decirme que me llamaban. Y el que estaba al otro lado era Mariano Zores, era Pedro Masó, eran, bueno, los que eran, eran José Luis Anderedia y demás. Y esa gente fue los primeros que confiaron en mí para que yo me pusiera delante de una cámara. Y lo poco mucho que sé lo he aprendido, en principio, gracias a ellos. Entonces, yo sería un miserable si yo ahora, de hecho, cuando Mariano Zores me propone hacer que vienen los socialistas, yo le dije, perdona Mariano, yo estoy ahora en otro, yo no, ahora no, 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 qué coño. Bueno, yo lo único que, le sugerí unos cambios, pero bueno, concretando, Mariano. No hago distingos, sé perfectamente en qué momento una película tiene o no una valoración. No consiento que ni Dios le toque un pelo de la ropa a la memoria que yo tengo de aquellos días, de aquellos títulos, de aquella gente y de todo lo que ocurría entonces, que curiosamente ocurría durante el franquismo, pero que esta gente conmigo se portó de putísima madre y fueron los primeros que confiaron en mí para que yo me pudiera, en lugar de ser mecánico tornero, con todos los respetos a la mecánica universal, fuera peliculero. Y fueron ellos. Y ahí están los títulos. Y, dicho esto, cuidado con meter en el mismo saco a unos y a otros, porque hay un tipo de cine, de consumo, de lo que se ha dado a llamar la clásica españolada, que informa de la vida del país a veces mucho mejor que todos los intentos de compromiso, de cine críptico y demás que se ha podido ir haciendo después. Seguramente esas películas informan más por lo que ocultan que por lo que dicen, pero de cualquier manera son testimonios de un tiempo y de un país, sin género de duda. Y, sobre todo, salvar a mi amigo Alfredo y a mi amigo López Vázquez y a todos ellos, los cómicos y las cómicas de entonces, que por poco valor que tuviese la película, sus trabajos eran siempre formidables. Formidables. Y, Pepe, en este país que estamos tan acostumbrados a la confrontación política y a colocar a unos en un extremo y a otros en otro, en un lado de la trinchera y otros en la otra, tú tienes discurso, tienes compromiso político y, cosa rara, todo el mundo te respeta. Nos tienes que contar el secreto para que te respeten los de un lado, los del otro y los del medio. Bueno, hay unos niveles de respeto y otras veces, cuando en ocasiones a mí me desespera la izquierda, hay algunos comportamientos de la izquierda y, sobre todo, algunos comportamientos, algunas capacidades de, me intuyo yo que con cierto componente suicida, o al menos una izquierda que no acaba de pararse a valorar cuál es la fuerza del contrario y dan pasos absolutamente descabellados que luego el peaje que se paga es, entre otras cosas, el advenimiento de Vox. O sea, Vox es hoy la tercera puerta política, entre otras cosas, no digo la única, ni muchísimo menos, cuidado, pero entre otras cosas, por los pasos en falso que ha ido dando en ciertos momentos una cierta izquierda, ni más ni menos, que ha provocado una reacción automática y que es así. Entonces, lo que sí es cierto, ayer fui a comprar el periódico y noté muy por debajo que pasaba un tipo que me dijo, el rojo, el oliente, no sé qué. No, y cojo un taxi, con mi amigo Pepe Sámano, por decirlo que en paz descanse, cuando estábamos esperando la adaptación de Señora de Rojo. Cojo un taxi, a General Moscardo, durante cuánto, y me mira el testista y me dice, ya no se llama General Moscardón. Se podían estar quietecitos con las calles, ¿no? Dije, joder, ya la he cagado, ya no me bajo el taxi. Ahora se llama Edgar Neville. Se podían estar quietecitos con las calles, para que yo me enterara que les jodía mucho que le hubieran quitado la calle al General Moscardo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues si cuando yo, con este muchacho Pablo Iglesias, yo le he puesto la voz a una campaña de Podemos, les he votado, pero hay un momento en que me hartó, me hartó, me hartó esto de comparar a Puigdemont con Antonio Machado, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo, desde que el exilio de Puigdemont es comparable con el exilio republicano y cosas, y gilipolleces por el estilo, es decir, ¿dónde coño vas? ¿Dónde vas asaltando? ¿Qué coño vas a asaltar? Entonces me han llamado franquista, me han llamado facha, me han llamado de todo. Pero entonces, ahí eso es lo que me tranquiliza, ¿no? Lo que sí es cierto es que creo comprobar, a propósito de, sobre todo lo del teatro es un test interesante, puesto que estás tú solo y eres tú y Miguel de Libes, y no hay otro referente, ni hay otro cómplice, ni hay nada que valga. Entonces, yo llevo tres años y pico haciendo esta función, y noto lo que es la respuesta de la gente a un trabajo en el cual también tengo la suerte de que hay una participación, una aportación personal, porque tuve la suerte de ser amigo de Miguel de Libes, y hay como un homenaje implícito a este hombre y a todo lo que él representa. Entonces, yo ya, son ya más de 60 años en esto, he cumplido 84, y todo aquello que tiene que ver con lo que yo entiendo que represento o significo para lo demás, sí es cierto que pasa mayormente por la cordialidad y el respeto. Aunque de vez en cuando, pues eso, hay uno que te dice, vea, Egeade, el rojo de mierda este, y otro el fachar de mierda. Oye, seguro que hay actores aquí y hay estudiantes de interpretación, entonces, claro, tú te formaste en el teatro, que era donde se podían formar, y si pudieras resumir así en pocas frases la diferencia que hay entre un medio y el otro desde el punto de vista de tu oficio, ¿cuál es la diferencia? No te hablo ya, porque tú estás haciendo cine, acabas de hacer la última que has hecho, me parece que es la de Colomo, la de Fernando Colomo, pero estás haciendo la gira del texto de Manuel de Libes, y ¿qué diferencias? ¿Tú aplicas una técnica diferente en un medio o en el otro? Claro, claro, no, no, es fundamental, yo con el debido respeto no hago distinto, ni hay jerarquías, ni de medios ni de géneros, a mí me parece exactamente igual de difícil hacerlo bien en cualquier medio, sea una comedia, sea un chascarrillo, sea en la televisión, sea el cine, lo que sí, en ocasiones yo he oído hablar de una cierta, me acuerdo conversaciones con mi amigo Adolfo Marsillac, mirando por encima del hombro al cine, la mula Francis, la mona Chita, hacían películas y estas cosas, no, 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 cuidado. La cámara es un artefacto al que hay que darle la información exacta, porque es un artefacto mecánico, que tiene unas... Tu relación con el artefacto, esto tiene que ser absolutamente impecable. En el teatro, la gran ventaja es la unidad de acción, pero tú no puedes aplicar la misma disciplina profesional o el mismo método de trabajo para contarle lo que te pasa a un artefacto que está retratando aquí, que darle la noticia a un espectador que está en la... Afortunadamente, como se llenan los teatros cuando yo trabajo, claro, pues tengo que hablar hasta el que está en la última fila. Quiere decir, me niego terminantemente a que alguien filme una función de teatro y que me la quiera mostrar después, porque yo en ese momento no estoy trabajando para la cámara. Yo, lo que sí me parece importantísimo para todo el que comience en el teatro, que no le pierda el respeto a la cámara. O sea, que la cámara, además, propone una cura de humildad maravillosa, porque en el teatro viene tu padre, el vecino, el que sea, ¡ay, qué bien has estado, Manolo! Maravilloso. Y la cámara lo luna y te dice, siéntate a ti y mira, ¿era eso lo que querías hacer? Y no hay más vuelta que darle, ¿no? Entonces, el teatro, muchas veces, es cuando dicen, es que en el cine se repite. Y yo he dicho, ¿y qué día viste la función? Pues viste la toma que no vale. O sea, claro. En el teatro no se repite, no porque no se deba, sino porque no se puede. Porque en muchas ocasiones he dicho, ¿por qué lo estamos haciendo tan mal? Vamos a empezar otra vez, ¿no? Pero claro, no, es la impunidad. El teatro es la impunidad. Lo que sí es cierto es que, claro, el teatro es la tabla de gimnasia más completa para un actor. Porque empieza con Hamlet dudando y acaba matando. O sea, tú notas en una función que va mal, que va mal, que va mal, y te gustaría parar y decir, vamos a empezar otra vez. Claro, porque además, ahora ya se ha corregido bastante, ¿no? De un tiempo a esta parte hay bastante homogeneidad en los trabajos de compañeros y compañeras, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo, la tradición teatral al uso costó muchísimo renovarla, ¿no? Porque todo venía de una cosa declamatoria, donde todo... Dos funciones diarias, siete días a la semana. O sea, 14 Hamlet, 14 Cirano de Bergerac, 14 Juanas de Arco. ¿Quién coños puede pensar que aquello se hacía bien? Es imposible hacer bien 14 Cirano de Bergerac a la semana. 14 hotelos. Había que echar mano de lo que podías, ¿no? Pues yo me pongo de rodillas cuando recuerdo a Carlos Lemos, Guillermo Marín, Mari Carrillo. Esta gente que se ha hecho todo el teatro... Entonces, la diferencia es de... Cuidado, no menospreciéis los que comencéis en el teatro diciendo que es que el cine... Le doblan, se repite... No, no, no. Tiene una cámara y hay trabajos de actores de teatro a los que la cámara le ha dicho, es usted una gloria nacional, pero no vuelva por aquí. No vuelva por aquí porque me toma usted por imbécil. Ya sé que se ha muerto su madre, no haga usted tantas cosas. O por el contrario, cuénteme lo que le pasa porque no me estoy enterando. Entonces, la relación con la cámara es eso, la precisión. Y entonces, en el teatro tú tienes que desarrollar, por así decirlo, un aparato vocal y gestual que sería totalmente impropio. Entre otras cosas porque te sale el cuadro haciendo el teléfono. Las primeras películas no hacíais sonido directo. Yo creo, Pedro, la vuestra, el hombre llamado Flor de Otoño no está hecha con sonido directo, ¿no? Como ninguna se hacía con sonido directo. Luego había que... Ni de referencia, a veces. Ni de referencia, a veces. Entonces, había que luego doblar y ya lo trabajabais con la idea de que luego habrá que doblar. Y no todo el mundo sabía doblar, porque luego hay que saber doblarse, ¿no? Aquello era fatal, porque una vez que lo has hecho y en el momento y tener que repetirlo delante de un micrófono... Pero entonces no había ni sonido de referencia. Ni sonido de referencia. Hay anécdotas muy divertidas a propósito de esto. La picaresca de las películas aquellas de... En fin, voy a dar nombres porque es breve, pero es muy divertido. Claro, en las películas... Eran películas cómicas. Entonces, los cómicos lo que quieren hacer es que la gente se ría con ellos. Claro, tiene que... Y entonces estaba Manolo Gómez Burr, un gran actor, un actor, pero un pícaro era, un pícaro. Y entonces Manolo tenía que decir, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Y decía, Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué día, qué buen día hace hoy? Y cuando iba a estar hablando decía, ¿Ahí he dicho algo? Y entonces se metía en la frase del otro. Claro, se metía en la frase del otro y le jodía el chiste al otro. Hasta que un día Alfredo le dijo, Ahí no has dicho nada, me voy a cagar en la puta madre. No vas a decir nada. Cosas tiernas. Sí, sí, buscándose la vida cada uno en la posguerra. Bueno, y lo que era... Con Gracita, por decir también, porque Gracita tenía problemas, en fin, de tipo nervioso. Lo que eran las scripts, dándole letra. Y lo que era trabajar con Gracita cuando tenías que dar la réplica, porque ella no se estudiaba un puto papel. Y la script, como en el viaje en ninguna parte, debajo de la cámara, le dándole la letra, como no había sonido. Y tú oías a la script y tenías que decir a Gracita que la querías mucho. Para que yo era... Pero todo aquello, tengo para mi suerte, la memoria que tengo de todo aquello, era que había sonado el teléfono y yo me levantaba para ir a rodar una película, no para sacar virutas en un torno. Y con eso yo pagaba el recibo de la luz y el colegio de mis hijos y aprendía. Y sobre todo, y por encima de todo, lo que vivía era un ambiente de cordialidad e incluso de una cierta complicidad con José Luis Anderedia, que era primo de José Antonio, primo de Rivera. Y me dijo un día, yo le hablaba, me llamaba de usted y hablábamos del Don Juan, del Destino se Disculpa, de esas obras formidables que tenía Sainz de Heredia. Y me dijo un día, mire usted, Sacristán, el director de cine es como el pintor, que da el trazo y da tres o cuatro pasos para atrás para ver si es... A mí ya no me dejan dar los cuatro pasos para atrás. Ya entiendo que... Y aquí estamos. Bueno, Pepe, Sacristán es uno de los fundadores de la Academia de Cine y es premio... Tienes dos conchas de plata de San Sebastián, Premio Nacional de Cine, recibiste el Goya Mejor Actor por El Muerto y Ser Feliz, el Cóndor de Plata de Honor, el Premio Feroz de Honor, la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos, Medalla al Mérito de las Bellas Artes, varios fotogramas de plata, etcétera, pero sobre todo eres el hijo del Venance y de la Nati, ¿no? Sobre todo es eso en tu currículum, ¿no? Por encima de todo. Por encima de todo. Oye, ¿quién quiere preguntar algo? Seguro que tenéis preguntas para hacer y... ¿alguien tiene alguna pregunta para... José Sacristán? Sí, allí hay alguien. Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría saber qué actriz y qué actor han sido para ti que te han llegado... Bueno, yo no me dedico al cine, con lo cual no sé si es comparable, pero yo siempre tengo la actriz, Abba Gartner, tal actor referente o que me gusta por encima de todas las cosas y me gustaría saber cuáles son los tuyos y por qué. Por proximidad, ¿no? Por cercanía, por... Hombre, para mí los mitos te puedes imaginar, ¿no? El cine de barrio de programa doble, pues eran Tirone Pobre, Jon Baine, Jonal, todos estos, y María Montes y Sabú, pero aquello era... En realidad no eran ellos, eran el Cisne Negro, Rovín de los Bosques, el General Koster, eran Serezade, Harun al-Rashid y todos estos. Eran más los personajes que interpretaban que ellos mismos, ¿no? Pero, lógica, definitivamente, en España mi referente ha sido siempre Fernando Fernández y Adolfo Marsillac. Y veo, porque, entre otras cosas, porque los dos tenían una nariz considerable. Sí, y yo pensaba, pues si estos con esta nariz están aquí, pues mira, porque yo no voy a conseguirlo. No, pero yo ya advertía, sobre todo en Fernando, cuando ibas a la... Como él cuenta en el Tiempo Amarillo que decía su abuela que le gustaban más las películas americanas, porque en las películas españolas los artistas hacían muchos gestos y hacían... Y efectivamente, o sea, en Fernando siempre, desde el principio, se advertía una forma distinta de acercarse a la verdad, ¿no? Y con Adolfo, cuando tuve ocasión de conocerle, porque era un... Era al margen de escritor y director y de eso, era un hombre muy preocupado por la salud intelectual de su país, ¿no? De hecho, el fundó el Centro Dramático Nacional, fundó la Compañía Nacional de Teatro Clásico y se la ha jugado como empresario haciendo títulos siempre de riesgo, eran para mí los referentes más inmediatos, ¿no? Pero es que uno se ha formado mirando, porque ni escuelas ni puñetas. Bueno, sí, yo me compré la preparación del actor cuando tenía 18, 19 años, con un sueldo que fue muy curioso, me la tuve que comprar en una librería clandestina, porque como se llama Stanislaski, se pensaba que era una teoría marxista, leninista, el autor. Y recuerdo que me la fui a la Mili, me la llevé y hice mis notas, no tendía absolutamente nada, nada. Pero, luego más o menos he ido, y sí, hay un... en Stanislaski por un lado, Mayer Hall por otro, Piscator, más ahí, Brecht, pero mirando y los referentes más claros, por encima de todo, Fernando Fernández Gómez. Digo muchas veces que estoy en segundo de Fernández Gómez, vamos a ver si... ¿Alguna...? Allí hay alguien. Yo creo que sí. Hola, bueno, felicidades y gracias por esta charla, de verdad. ya que has dicho lo de Fernando Fernández Gómez, yo quería preguntarte, y como vamos a ver el viaje a ninguna parte ahora, como él estaba dirigiendo, por ejemplo, en esta película que dirigía y también interpretaba, si tú veías que le costaba pasar de un sitio a otro, de la interpretación a la dirección o lo hacía con una naturalidad completa o... no sé si me estoy explicando. Sí, total, pues otra cosa, Fernando, ya cuando hacemos el viaje a ninguna parte, su experiencia como actor-director de sus propias películas era enorme, desde Manicomio y, bueno, bueno, había hecho ya un montón de películas como actor y director y en el caso del viaje a ninguna parte, además, era un papel coprotagonista, no había ninguna, no solo no tenía ninguna dificultad de pasar de un lado a otro, sino que era una película, además, donde había una especie de común denominador en la historia que nos hacía a todos transitar de un territorio a otro, hay dos, seguramente pasó también en un lugar en el mundo, esas películas que tienen como una corriente subterránea que hace que todos colaboren, que todos vayan a la misma dirección desde las primeras de cambio y eso pasó en el viaje a ninguna parte, pero además es que estaba claro que Fernando ya cuando hace el viaje a ninguna parte ha dirigido y ha protagonizado un montón de películas, pero un montón, pero un montón de ellas, no, no, ninguna dificultad, no. Cuando veíamos un lugar en el mundo, me acuerdo de ese momento, ese plano en el que vas con el niño y crucéis en el coche de caballo si viene el tren, entonces claro, como no había, todavía no había, o el vídeo no paraba bien, pues la veíamos en VHS, entonces claro, digo, joder, se ha jugado la vida realmente, o sea, porque estaba muy bien hecho aquello, hasta que un día ya después de verlo muchas veces vi que se movía una rama de un árbol y dije, ah, había un corte. Había un corte, se fijaba la cámara, pasaba el tren. Estaba conseguidísimo. Pero estaba, bueno, fue una película además que se hizo, yo estaba en Buenos Aires haciendo las guerras de nuestros antepasados de Miguel de Libes, yo ya conocí a Adolfo porque Adolfo fue ayudante de Mario Camus en los camioneros y yo ya le conocía e incluso habíamos tenido la posibilidad, pero nunca se dio hasta que él me, bueno, me ofreció a mí la que entonces era mi mujer, Leonor Benedetto, el guión de, que se llamaba Canto de abejas en un principio, que nos fascinó, fascinó, pero no había dinero, se hizo en cooperativa y fue todo a pulmón, pero todo, recuerdo la quema del galpón que era una toma única y no había posibilidad de equivocarse, todo, no había traveling, no había, no, no, todo se hizo y ahí está la película, ¿no? Fue algo, aunque la película luego no hubiera gustado o aunque no hubiera dado un duro, que creo que es la única película en la historia del cooperativismo cinematográfico en la que los cooperativistas cobramos lo que se supone. Bueno, es que arrasó aquella película. Sí, sí, es que fue, realmente es una, y vi el, bueno, la desfachate del tipo que denunció en los Oscars porque hubiéramos tenido posibilidades de haber conseguido el Oscar a Mejor Película de Habla no a Inglés. Sí. Yo te quería preguntar ¿qué consejo le darías a jóvenes actores y actrices que están empezando y para aguantar? Porque hay tanto tiempo entre proyectos y que el teatro no se suele poder vivir de ello y eso que con toda tu trayectoria ¿qué aconsejarías? Yo antes monja que dar consejos. Antes monja. Es que es muy difícil no se puede aconsejar. Entre otras cosas porque la dinámica en la que se mueve el oficio este, la ley de oferta y demanda en la que se mueve cambia permanentemente. Hoy la fuente mayor de contratación es una cosa que se llama televisión y ya no es ni siquiera la televisión que se da en la Antena 3 sino que es un canal de un Netflix de un... Entonces cualquier tipo de consejo es una temeridad. Esto es una cosa muy personal es un salto en el vacío advertencia sí es decir cuidado con los espejismos porque si ahora el referente o el reclamo es el salir por la tele hay que tener cuidado con eso porque como McLuhan dijo el medio es el mensaje tú trabajas para un medio que en sí mismo es un mensaje y en sí mismo el medio te proporciona tal cantidad de gente que puede que... Recuerdo haciendo Señora de Rojo somos cuatro los que hacemos Señora de Rojo cuatro y vamos pues porque bueno hay sitios donde auditorio que son setecientas quinientas trescientas Altamar vino un tivo de Netflix entre en un castellano macarrónico a decirme que se estrenaba en 195 países al mismo tiempo y dije imagínate tú que no gusto en Pernambuco que disgusto que no gusto en Tegucigalpa o que arraso en Tombuctú anda coño y como manejo yo eso con relación a mi oficio y mi trabajo como yo lo manejo es mañana en Torrejón de Ardod haciendo Señora de Rojo y ver si qué coño le pasa a la señora María al señor Antonio que están ahí que los tengo ahí otra cosa es también que yo no lo descuido porque televisión y cine y lo que se tercie cuidado lo que quiero decir es cuidado para el medio para el que trabajas que de pronto eso se desnaturaliza y es una fábrica de juguetes rotos porque yo he conocido y de hecho muchachos y muchachas que de pronto no pueden ir por la calle porque la gente se les come pero se acaba el fenómeno y se acaba y se acaba el actor o la actriz y se ha acabado no hay más un caso por ejemplo fue el chanquete de mi amigo Antonio Ferrandis cuando entonces la audiencia eran 30 millones de personas lo que te veía Antonio después del chanquete hicimos 3 o 4 películas y eso no podías ir con él por la calle ahora nadie entraba al cine a ver otra película que no fuera Antonio haciendo el chanquete el chanquete tú trabajas para un medio que te ve tanta gente y te ve en tu casa en su casa que eso es muy importante porque cuando trabajas cuando haces teatro yo lo he comprobado alguien se te acerca lo ha visto usted en la obra esta de Miguel de Libes en la adaptación de Sámano que le dijo usted que le gusta o no le gusta cuando haces una película te he visto esa que haces el cartero que trabaja esta de las tetas gordas ¿cómo se llama? no, no es el cartero es el bombero es el bombero que está muy bien y cuando haces televisión yo recuerdo haciendo Velvet estaba ensayando El loco de los balcones de Vargas Llosa en el Español iba a tomar un café una cafetería allí y entonces entro a tomar el café y viene un camarero hecho una flecha y me dice no es por mí es por mi mujer te mueres digo ¿cómo que si me muero? porque en el capítulo anterior me había dado un infarto que ya yo no es se muere don Emilio no, no te mueres te mueres directamente claro bueno porque tú definías muy bien el éxito cuando decías cuando te dieron el premio nacional de cine y decías que para ti el éxito el éxito era un momento una cosa muy concreta decías se lo han creído se lo han creído no te sientes que se lo han creído eso es el éxito para ti claro si se creen lo que les cuentas lo más probable es que quieren que les cuentes más y la base es esa la base entre otras cosas yo tengo una premisa previa de la que parto que es el convencerle no vencer a mi padre de que yo podía ganarme la vida con esto porque el pobre pierde la guerra le humillan no puede volver al campo en fin le joden y le sale un hijo imbécil le sale un hijo imbécil que en lugar de querer ser un hombre de provecho pues entonces hasta que yo le yo necesitaba convencerle a mi padre de que yo podía ganarme la vida con esto y eso es lo que y la base fundamental es esta porque si no hay si no hay trabajo luego otra cosa es la trayectoria de cada uno yo ahí no yo en mi caso concreto es que la base fundamental de este oficio al que yo me dedico moral física intelectual política es el juego ojo la profunda seriedad del juego es decir que se crean y que algo les pase y cuando lo que tú les propones que se crean es una historia de Miguel de Alibes o de William Shakespeare o de pues mejor que mejor pero yo no parto previamente decir soy el que ha llegado el de la cultura ha llegado el del arte no vamos a jugar vamos a jugar y a ver que nos pasa bueno hoy hablábamos con la persona que está haciendo que está preparando el vídeo para los Goya y porque estábamos haciendo los ajustes tal que si está que si está largo que si está corto y tal y me decía el hombre dice es que no sabes lo que es de la cantidad de películas que me he tenido que ver claro pobrecillo verlas y elegir claro porque él no le va a tener el mismo cariño que yo a alguna película lo adora y ha hecho un trabajo impresionante a ver que le ha pasado cuando ha visto más fina que las gallinas una vez jugaba yo con mi amiga Charo López a ver quién ha hecho títulos más y me ganó ella más fina que las gallinas pierna creciente falda venguante mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe la mujer es cosa de hombres todo muy sugerente sexo no sex alguna última pregunta y allí hay alguien sí gracias yo quería preguntar a José Sacristán todos le conocemos en este país por su arte por todo lo que se ha explicado aquí y sin esa explicación también sabemos lo que él ha trabajado por el arte del cine pero hay un arte no arte está mal dicho lo que me quiero referir es decir el compromiso el compromiso que has tenido siempre José Sacristán me refiero concretamente independientemente de tu militancia política me refiero al compromiso que tuviste con la paz con OTAN no OTAN no bases fuera que fue una lucha que la perdimos por lo que todos sabemos hoy nos volvemos a encontrar otra vez con la agresividad que tiene esa organización militar el peligro que tiene para todos para la paz en general y no se le ocurre más que a nuestro presidente del gobierno decir que tienen el campo ancho aquí en Madrid para venir a hacerse su lo que ellos llaman cada conferencias anuales o como queramos como queramos estoy un poco nervioso porque no no quería intervenir pero creo que se me entienda y la pregunta es José Sacristán como te recuerdo en tu lucha en el compromiso que tuviste entonces hoy necesitamos de ese compromiso tanto de ti como de todos aquellos que aún todavía como Juan Diego y como otros militantes del arte del cine para que lleguéis a la gente y que entiendan que hoy la paz con la OTAN con esa agresividad peligra para todos independientemente de cómo pienses cómo pensemos y ahí está que vamos a se está ya preparando una campaña para realmente volver otra vez a destapar lo que es la OTAN que como una izquierda que tenemos ineficaz porque no aparece por ningún lado no dice nada pero quiero que eso se pueda por favor comentar con ese desparpajo que tú tienes el desparpajo no sería el procedimiento o el método más adecuado para responder a una pregunta así vaya por delante mi compromiso por supuesto estuve en conversaciones de no a la OTAN recuerdo Pilar Miró que en paz descanse era la la que la intérprete o la coordinadora de nuestros encuentros en Moncó con Felipe González donde estaba entre otros Fernando Sánchez de la Coba entonces estaba allí con toda la comisión del no a la OTAN y hacíamos los argumentos de entonces de Felipe González fueron más que convincentes es decir en aquellos años había en el ejército un movimiento que de haber sido rechazada la inclusión en la OTAN las consecuencias de aquellos bueno luego lo vimos el 23F todo lo que todo lo que coleaba todavía en los cuarteles hubo que decir que sí de las cosas de las que me siento más orgulloso es de haber participado en el no a la guerra cuando la invasión de Irak pero no tengo ninguna simpatía por el señor Putin no tengo ninguna simpatía ninguna simpatía por lo que ocurre en la exinta Unión Soviética que eso es otra de las cosas que los de la izquierda deberíamos también plantearnos por qué aquello se fue tan a hacer puñetas como se ha ido también es una cuestión que la izquierda debe plantearse no tengo ninguna simpatía ni por la OTAN ni por el señor Putin me da la impresión de que tanto los unos como los otros están ahí en este negocio de a cuánto está el kilo de bomba a cuánto está el kilo de lo que sea mientras tanto especular y joder con el personal pero si lo que pides de mí es ni más ni menos que decir la OTAN es el elemento no no por sencillamente porque me voy a decir en este momento la belicosidad está tanto en la actitud del señor Putin como en la actitud de los responsables de la OTAN y que tan impresentables pueden ser desde mi punto de vista el uno como los otros pero no hay buenos ni malos en esta historia no desde mi punto de vista no y por supuesto que abogo porque todo se resuelva desde desde las conversaciones y la diplomacia pero creo que como decía el tío Tomás en mi pueblo lo primero es antes lo primero es antes y hay un antes a la hora de juzgar cuál es el orden de prioridades en el conflicto que afecta ahora a Ucrania bueno Pepe aunque tú no aunque tú no no presumas de hacer arte ni de hacer cultura la realidad es que eres una de las figuras más representativas y más queridas del arte y de la cultura de nuestro país y bueno y con esto despedimos a este hombre que es un hombre libre y un activista cultural además un lujo para todos nosotros cuidado con tus palabras a mí me han llevado de todo menos activista cultural eres un activista cultural cuidado con eso lo eres muchas gracias gracias a vosotros aplausos 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 aplausos